Y bueno compas, deja prender la luz aquí de la sala para que vean ustedes que onda Ah, mis manos están un poco sucias como pueden ver ahorita No es porque yo eche mecánica, sino vino el mecánico ahorita Y resulta que se llevaron mi carro Bueno, no se llevaron mi carro Ah, desmantelaron mi carro, no sé con lo que pueden decir Pero bueno, total, aquí están las llantas de enfrente de mi carro ¿Por qué? No sé, nada de esto La razón es porque le iban, o más bien le van a arreglar Lo del aire acondicionado, van a arreglarle tres cosas Bueno, cuatro a lo mejor Tres cosas, una Le van a arreglar el tubo del aire acondicionado Y esa madre pues levantó el carro, le quitó el tubo Porque un tubo está en un hoyo Lo que van a hacer lo van a soldar Supuestamente tiene que reemplazar todo el tubo y el tubo todo completo Así pues de agencia o así pues donde lo vaya a comprar en una tienda Me cuesta como 100 dólares, alrededor de 100 dólares Y como, no mames Total, lo van a arreglar El mecánico pues Segunda cosa que le van a hacer es Le quitaron los bushings De los, ¿cómo se llama? Los tirantes Porque están bien, bien madreados Desde que le agarré el carro Hace un ruido, si paso como por un vado O un bache o así pues aquí en Tijuana Si paso muy recio Hace un ruido Como que pega así como metal con metal Y pues sí Eso es la segunda cosa que le van a hacer Le van a reemplazar O arreglar pues los bushings de esa madre Tercera cosa que le van a hacer Le van a arreglar unas abrazaderas Que tiene No sé cómo explicarlo Pero la madre con la que detiene las O más bien Lo que hace que los brazos Controlen pues para que de vuelta la llanta Le pusieron una madre Como una chicanada O no sé cómo les digan En donde ustedes vivan Pues una chicanada Una mamada la neta Le pusieron unos fierros Pues acá nomás Como unas abrazaderas nomás Y lleva Unos cinchos más bien Algo así No sé cómo explicó mi papá Antes yo no me fijé Pero sí van a reemplazar eso también Y cuarta cosa Es de que Van a agarrar O ajustar Otra vez La defensa Como ya saben Del lado izquierdo O sea Una vez Van a arreglarlo No arreglarlo De que la van a dejar como nuevo Sino Para que no se sienta tan suelta Como está ahorita Pero bueno Son las cuatro O tres o cuatro cosas Que le van a hacer mañana Pero bueno Tres son importantes La cuarta La defensa Pues así lo he traído El último mes No es como me ha dado Muchos problemas Pero bueno Como dije aquí están Las llantas mínimo adentro O más bien Adentro Como pueden ver Todas siguen como nuevas La neta Les queda mucha mucha vida Y pues sí Aquí están las llantas Puse esta aquí Para que no estuvieran Contra la pared Y puse un cartón Y un periódico También abajo Para que no Pues para que no Necesara la loseta O así pues Pero bueno pues Esa es la actualización La actualización hasta ahorita Al rato nos vemos Bye Y por bueno pues compas Hasta aquí el vlog del día de ayer Ahorita son las 12 de la tarde No manches La razón porque no ha empezado Es porque está No ayudándole Porque pues no hay todavía No sería mecánico Pero estar mecánico afuera Arreglándole todos Los cuatro detallitos Que les dije ayer Ya se fue Y también se llené con mi mamá Y estuve haciendo Unas cosas en la computadora También hace ratillo Pero ahorita ya Acabé esa madre Ahorita nomás estoy esperando A que llegue mi papá Vamos a ir a llevar el carro Para que le pongan el aire acondicionado Ahora sí A ver si ya queda Ahora sí No manches Y ya es todo Voy a Él puede decir Que ya va a traer el aire acondicionado El carro Para ganar al 100 Y Como le dije A la parte de abajo Tiene unos bushings Que eran unos de los tirantes Que eran un poco de ruido Ya le había arreglado Una cosa anteriormente Como se habían Y ya no hacía Y ya no hacía tanto ruido Pero ahora hacía Un ruido como De metal con metal Como bien raro La verdad sonaba Pero ya también se le arregló eso Ahorita le voy a dar una vuelta Nomás a la cuadra O así puedes saber Cómo se siente Y se siente diferente Pero bueno pues Vamos a hacer eso ahorita Y Pues bueno Eso es todo Al rato los actualizo Más bien En el vlog de mañana Que pues lo van a ver mañana Pero es de hoy Bueno pues Ok pues ya Bye ¡Suscríbete al canal!